Percival es el individuo que tuvo a bien tomarse la autoridad como militar de entregarle a otras personas un avión que salió a hacer una diligencia fuera de la República Dominicana y todavía se está indagando el asunto hay mucha broma en este momento en la República Dominicana en relación al robo de ese avión hay cuantas bromas a mí me ha encantado lo de la sobre todo me ha encantado lo de las bromas y te voy a decir dos nada más la cantidad de cosas que la gente ha puesto a decir de ten cuidado vaya aumenta la seguridad para que no se roben tal cosa por ejemplo me mandaron una comunicación de que habían incrementado la seguridad en el monumento a los héroes de la restauración en Santiago y dejaron la cosa así después más para abajo lejote pusieron para que no se los robe a mí eso me encantó me encantó también oír y decir que es que somos muy desesperados los dominicanos y le marchamos a todo esa fue otra comunicación y cuando yo veo más para abajo dice es que el avión se fue a buscar unos regalos con tiempo para los niños pobres del país oigan hay una cantidad la la el ingenio nuestro la capacidad de bromear es impresionante y nosotros hasta de la cosa más seria sacamos esa chispa importante de nuestro humor de ese humor cotidiano de cada día en el que estamos permanentemente inmersos y de la y a mí me ha encantado la cantidad de broma que saca la gente alrededor de un hecho tan serio tan grave porque ayer compartía con unos amigos y les decía ese caso no se resuelve tan fácil ni termina la historia tan fácil ni los que están involucrados en el hecho del robo del avión de punta cana del pasado sábado van a salir tan fácil de la cárcel porque el tema fue declarado como un asunto por el propio procurador general de la pública y hasta del presidente leonel fernández como un tema de seguridad nacional y los temas de seguridad de un estado se tratan como eso como tema de seguridad de un estado por eso el envío ayer con medida de coerción al teniente que bueno la gente también bromea con los 350 mil dólares de que si fueron 350 mil si fueron millones de dólares lo que se distribuyeron para una operación que todavía está por verse qué fue o para qué era la operación que realizaría esa nave que transportaría si gente u otra cosa entonces está por verse todavía muchos detalles alrededor de ese tema del robo de la aeronave en el aeropuerto joaquín balaguer el ligüero o la isabela allá en santo domingo hecho que ha llamado poderosamente la atención del país y es en este momento tema de campaña política que cosa está yo he visto desde eduardo estrella hasta hipólito mejía miguel vargas maldonado y los del entorno y del frente de ellos hablando de ese tema como de la gran preocupación que tienen por la seguridad aeroportuaria y me ha llamado también la atención ese tema bueno pero tú sabes que y todo el público sabe conoce maneja que nadie que haya permitido que un helicóptero de un narcotraficante bogar al lado del helicóptero que utiliza el presidente de la república puede hablarnos de seguridad y de preocupación por la seguridad aérea de la república dominicana un presidente de la república como hipólito mejía que permitía que no solamente permitía sino que prohijaba y apoyaba las vagabunderías y perversidades cometidas por quirino que la vio el helicóptero este el colibrí permaneciera al lado del helicóptero presidencial que quirino hiciera una pista aérea para descender naves no puede venir a decirme ahora que está preocupado por la seguridad de la república dominicana en materia aeroportuaria yo no es decir también hay que ser coherente con uno mismo hipólito mejía no me puede venir a hablar de eso de que él tiene preocupación no puede no tiene calidad este no hay forma de que hipólito me diga eso yo se lo podría quizás aceptar con reservas a eduardo estrella se lo podría aceptar a guillermo moreno al mismo julián serguille y repito con reservas porque en algún momento tuvieron algún nivel de responsabilidad en el estado en el gobierno de la república dominicana pero cuando tú detentaste el poder tú fuiste permisivo con una serie de vagabunderías carajo pero hipólito anda con el pepegoico arrastro así es decir no 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 vamos a poner las cosas en su justo lugar si tú me dices que tiene preocupación tú me vas a hablar de algo que tú cuando fuiste presidente de la república atacaste perseguiste pero no me vengas a hablar de que tienes preocupación por el narcotráfico la penetración de la droga y la cuando tú fuiste prohijador de eso cuando fuiste presidente de la república entonces yo yo creo que hay que empezar a deslindar un poquito las cosas para que nos respetemos nosotros mismos y le exijamos respeto a esos políticos que viven tratando de buscar el voto ahora pero que después van a hacer la misma vaina que están haciendo constantemente pero de todas maneras nuestro saludo a John Percival Matos que está en Najayo desde ayer con medida de usted le gusta saludar vaina porque para que usted que está saludando esa cosa y cuiden a John allá en Najayo cuídenlo bien que después no me digan la seguridad de Najayo si a John cuídenlo bien porque no se trató de un asunto de flycito al catcher mal bateado no se trata de un caso de mucho más complicado y hay que tomar todas las previsiones del lugar en torno a ese recluso que un juez entendió que debía enviarlo a prisión por tres meses mientras conocen el caso y mientras los fiscales en la comisión que fue nombrada por el poder ejecutivo indaga cuál es la situación que le envuelve mientras tanto en santiago regresaron los chequeos de la policía nacional en la noche otra vez diversos agentes de diversos organismos del estado dominicano no sólo de la policía diversos organismos del estado dominicano volvieron a apostarse en diversos puntos de la ciudad hicieron anoche varios chequeos y todavía ahora están en algunos lugares ubicados agentes del j2 del dni de la policía nacional y también algunos integrantes del ejército en una acción combinada que pretende mantener a santiago con un poco más de tranquilidad y es verdad han logrado bajar el nivel que había aquí hace más o menos mes y medio de una actividad delictiva criminal violenta que nos exacerbaba los ánimos y nos ponía en la piqueta en la picota pública nacional es cierto el nivel de seguridad incrementado ha hecho bajar un tanto el nivel delictivo aquí ahora no quiere decir que haya desaparecido bien eso mientras tanto el movimiento cultural la multitud está llamando para un acto en el día de hoy a las 5 30 de la tarde en ese acto se va a declarar a abel martínez el presidente de la cámara de diputados diputado de la provincia de santiago se le va a declarar como persona no grata en esta ciudad de santiago además de una persona contraria a la educación de la república dominicana todo viene a cuento por la aprobación del presupuesto nacional del año 2012 y la forma con que ese presupuesto atropelladamente fue aprobado por la cámara de diputados yo creo que este movimiento cultural la multitud tiene todo un derecho que hay que respetarle que hay que incluso defender el derecho que tienen de declarar no grato abelito martínez yo pienso que debieron ser todos los diputados que votaron contrario al 4 por ciento de la educación no solamente abel martínez pero bueno abel que condujo de manera tan magistral ese vehículo salvando todos los escollos y atropelladamente contrario a los compromisos que muchos de esos legisladores habían hecho con la propia comunidad nacional y con la comunidad educativa de la república dominicana en consecuencia hay que apoyar a esta declaratoria de persona no grata y persona contraria a la educación de la república dominicana que hoy a las 5 30 de la tarde se hará en el parque duarte el parque principal de la ciudad de santiago y donde se espera que decenas de personas se den cita para apoyar este movimiento sociocultural la multitud si hombre ya estaba bueno abelito está muy arrogante abel martínez el presidente de la cámara de diputados y él con un tropel por delante como llevándose todo de paso estaba bueno de que al menos una voz se levantase para decirle a abel martínez que él es que recuerde que él es presidente de la cámara de diputados ahora pero que él es un simple diputado y que luego volverá a ser un simple desempleado tal vez se le bajan los humos y 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